de la otra cara de la moneda de la moneda analizando y mirando los hechos más importantes lo que pasa en nuestro país y vamos a hablar de un tema importante quedado de qué hablar en las últimas horas y con el numeral ustedes van a saber y van a poder participar numeral centros comerciales con ese numeral usted va a poder participar a través de nuestras redes sociales vamos a hablar de ese tema porque al menos en Bogotá ya se empezó el plan piloto para la repertura de los centros comerciales algo que era muy pedido por las personas dueñas de los locales y que veían muy afectada su economía durante estos dos meses de cierre de para por la por cuenta de la pandemia y por supuesto por cuenta de las medidas que ha tenido que tomar el gobierno pero ya se ha ido flexibilizando y vamos a hablar de ese tema cómo avanza cómo se va a iniciar cuáles son los protocolos que hay que tener por eso me acompaña Juan Esteban Orrego director de Finalco Bogotá Cundinamarca bienvenido nuevamente aquí a la otra cara de la moneda gracias por acompañarnos muchas gracias por la invitación bueno pues la última vez que hablamos que no hace mucho realmente hace aproximadamente unas dos semanas le decía que esperaba hablar con usted nuevamente cuando ya se tuvieran luces y pasos importantes en la reapertura del comercio y esta vez de los centros comerciales y creo que ya se ha logrado un paso muy importante sí la verdad estamos muy contentos porque este ya puede ser el inicio de la reactivación del sector productivo del comercio pues que es muy importante porque la verdad estamos viviendo una situación muy compleja con muchas empresas que han venido desapareciendo y muchos empleos perdidos pero aquí ya tenemos una luz de esperanza a la que la vamos a trabajar con mucha fuerza como lo venimos haciendo de tiempo atrás bueno cómo se llegó finalmente a ese acuerdo porque digamos que la alcaldía había señalado y era un poco más estricta en los controles y en las medidas para lograr esa reapertura bueno la verdad la alcaldía lo que está buscando es el tema de protección sanitaria para todos es obvio lo que se está haciendo pero también hay conciencia de la situación que estamos viviendo y desde la Secretaría de Desarrollo hicimos una alianza y hemos venido mostrándoles los protocolos que tienen los diferentes centros comerciales y el comercio en general de tal forma que la gente que asista a estos lugares va a poderlo puede hacer con tranquilidad porque al interior del centro comercial y desde la entrada los protocolos son muy exigentes y de verdad la gente va a poder moverse con tranquilidad ahora qué significan estos estos protocolos son al menos que en Bogotá son sólo algunos centros comerciales cuatro en un inicio pero cómo va a ser este proceso bueno la idea es que a partir del 15 ya puedan abrirse los centros comerciales que estén inscritos y que ya podamos empezar a tener una situación de comercio normal para que la gente pueda salir con tranquilidad a hacer las compras ahora lo que sigue es el día del padre y va a poder hacerse la compra del regalo del día del padre en físico de manera presencial lo cual pues es muy interesante para todos porque esto pues nos puede ayudar a que se empiece a reactivar la economía y a tratar de recuperar el tiempo perdido y el ingreso de las personas a los centros comerciales pues va a ser atendiendo los protocolos que le va a permitir poder estar al interior del centro comercial con tranquilidad porque desde el inicio hay un primer punto donde se hace digamos la desinfección de las personas toma de temperaturas se verifica que todas las personas estén cumpliendo con todas las normas básicas de seguridad sanitaria y al interior del centro comercial no se va a poder estar con más del 35% del aforo posible para el centro comercial y al igual para los almacenes para los establecimientos comerciales que hay al interior también tienen un límite de aforo que es una persona cada 5 metros cuadrados de exhibición entonces la gente va a poder moverse realmente con confianza y con responsabilidad precisamente esas son algunas de las medidas en este momento hoy mañana al menos estos primeros días alguien que llega a algún centro comercial de Bogotá que se va a encontrar se va a encontrar de primera entrada con unos controles le van a tomar la temperatura le van a aplicar el desinfectante bueno depende si llega a pie por una de las puertas de acceso peatonal pues va a tener exactamente eso que usted acaba de mencionar literalmente así si llega en bicicleta o llega en un vehículo también hay parqueaderos los parqueaderos se los va a encontrar que tienen un distanciamiento de que hay siempre un parqueadero bloqueado de por medio entonces en ningún momento va a estar pegado otro carro y el ingreso por los sótanos también va a ser exactamente igual con la desinfección la toma de temperatura y obviamente todas las recomendaciones de cómo pueden movilizarse dentro del centro comercial ahora hay algunas restricciones en algunos puntos del centro comercial ya se había hablado de las de las salas de cine de las plazoletas de comidas sí todavía estos lugares no se van a poder ocupar no hay todavía cines abiertos ni bolos para los que tienen boleras ni bingos ni casinos todavía no hay posibilidad de ingresar a los lugares donde se maneja un relacionamiento social más más estrecho lo mismo ocurre con las plazoletas de comidas aunque los restaurantes sí pueden estar trabajando los que estén debidamente inscritos solamente lo pueden hacer o para domicilios o para el take out que las personas que van y recogen lo que compran y se los llevan para otro lugar porque no se puede hacer uso de las plazoletas comerciales todavía y la idea es que las personas que asistan a un centro comercial lo hagan con un fin claro o sea no se puede ir al centro comercial a hacer visita a parchar como decía la alcaldesa al día de la entrevista sino que las personas deben ir o a mirar las vitrinas para escoger lo que quieren comprar o directamente a comprar el producto que les interesa pero no hay posibilidad de hacer vida social al interior de los centros comerciales mientras estemos en la situación en que estamos ahora ahí me surge una pregunta y es cómo se va a hacer el control del aforo son 35% del total del centro comercial cómo se va a controlar eso que no se sobrepase ese límite porque me imagino que va a ser muy difícil tener un control de cuántas personas van ingresando no los centros comerciales han venido haciendo inversiones importantes en tecnología y hoy ya tienen el conteo de cuántas personas están al interior del centro comercial en todo momento en tiempo real entonces esto les está permitiendo a ellos pues tener ese control de cerrar las puertas de frenar el ingreso de personas mientras se esté pues en el 35% de la ocupación en la medida que se desocupa otra vez se permite el ingreso de más personas eso en estos centros comerciales que hoy están abiertos y los demás hay muchos que ya tienen la tecnología porque en los centros comerciales de la ciudad la inmensa mayoría ya están preparados para abrir sus puertas y los que son más pequeños pues tendrán conteo de alguna manera diferente pero se requiere ese control para poder abrir las puertas al público Ahora, ¿por qué estos centros comerciales? estamos hablando en un inicio de cuatro, Santa Fe, Unicentro, Granestación y Ayuelos ¿por qué estos cuatro? los escogieron, los escogió la administración basados en que tenían un cumplimiento real de los protocolos y al igual pues que todos los otros pero estos cumplen con todos los protocolos y se hizo una visita y esos fueron los que escogieron la verdad es que la idea es que se continuará se continuarán abriendo otros centros comerciales en el transcurso de la semana eso fue lo que nos entendimos nosotros el sábado que es el procedimiento a continuación hemos venido acompañándolos uno a uno para mostrarles lo que está ocurriendo de tal forma que todas las localidades de la ciudad pues tengan centros comerciales abiertos y la gente pueda ir a atender sus necesidades ¿hay algún protocolo especial que tenga que ver que estos si lo hayan cumplido y los otros no? no, no tenemos reporte de incumplimiento de ninguno de los otros pero pues por algún lado había que empresar y no podían ser todos al tiempo entonces basados en las rutas que tenía la alcaldesa el sábado y de los tiempos que se manejaron esos fueron los primeros cuatro centros comerciales y ya obviamente continuamos con los demás ahora estábamos hablando del control de la cantidad de personas que están dentro del centro comercial imagino yo que también tiene que haber un control afuera del centro comercial para las personas que van llegando para evitar que se empiecen a acumular la gente también que espera que algunos salgan para poder ingresar así es pues hemos visto en otros países como ha ocurrido lo mismo se van a formar unas líneas al exterior de los centros comerciales hay un distanciamiento claro está marcado el piso de donde se tendría que parar la gente pero pues la idea es que mientras que la gente ingrese al centro comercial con un objetivo claro las vueltas van a ser realmente cortas en términos de tiempo entonces no debería haber una gran asistencia en la parte de afuera más teniendo en cuenta que pues va a estar abierto el centro comercial en horarios no convencionales también durante la noche en la medida que los centros comerciales pues tengan demanda ellos seguramente van a estar con sus puertas abiertas hasta lo más tarde posible para poder atender esas necesidades y la verdad es que los comerciantes están ávidos de poder hacer sus ventas se requieren en este momento para poder recuperarnos y tratar de salir adelante de esta situación tan compleja que nos ha tocado vivir ¿Hay alguna instrucción especial para las personas para las personas de la vigilancia quienes atienden en los locales si ven que una persona está más tiempo del que debería dentro del centro comercial para que pueda salir para que se pueda mover y que otros puedan ingresar? Las personas que asisten al centro comercial deben estar desplazándose de un lugar a otro o mirando en las vitrinas pero no debió haber gente parada haciendo visita o socializando al interior del centro comercial e inclusive estos mismos personal de seguridad de los centros comerciales van a estar caminando por los pasillos apoyando a las personas a ayudarles a encontrar lo que requieran y también pidiéndoles que se muevan cuando hay muchos que están juntos en el mismo lugar y obviamente si alguien está durante muchísimo tiempo en el centro comercial sin ninguna actividad comercial pues seguramente se le pedirá que se retire para generarles el espacio a alguien que requiera realmente entrar ¿Se va a permitir el ingreso de niños de mascotas común y corriente se va a permitir? No señor no está permitido el ingreso de niños ni de mascotas todavía esto no es posible hasta que se pues se supere o se pues se dé alguna recomendación diferente por parte de la administración pero en este momento solamente pueden entrar las personas que van a hacer sus compras no pueden entrar niños ni mascotas en la entrada de vehículos un control me imagino que también va a haber especial para los parqueaderos sí señor desde la entrada los vehículos los desinfectan las llantas en un primer momento luego cuando las personas descienden del vehículo se les hace todo el tema de asepsia todo el tema de tomar la temperatura exactamente igual que si estuviera entrando por la vía peatonal lo entiendo perfectamente pues doctor Orrego tengo que hacer una pausa pero al regreso seguimos hablando de este tema importante lo que pasa en los centros comerciales pero también de la reactivación de todo el sector comercial en la capital del país tratando de superar esta situación y esta crisis que hemos vivido a causa del COVID-19 hacemos la pausa recuerde usted puede participar numeral centros comerciales arroba la otra cara CN arroba cable noticias ya volvemos continuamos en la otra cara de la moneda hablando sobre los centros comerciales así va a poder participar con ese numeral numeral centros comerciales a través de arroba la otra cara CN y arroba cable noticias hablando sobre la reactivación que se está haciendo paulatinamente progresivamente en los diferentes centros comerciales aquí en Bogotá ya se empezó el piloto con cuatro de ellos y se espera que continúe por supuesto por eso estamos hablando con Juan Esteban Orrego director de FENALCO Bogotá Cundinamarca estamos hablando de todo el protocolo que se tiene para la reactivación de los centros comerciales quienes pueden entrar quienes no pueden hacerlo que sean algunas compras rápidas y a propósito de esas compras alguien me preguntaba van a poder las personas que van a comprar ropa medirse las prendas ponerse el calzado cuál es el protocolo en ese caso en un principio no en un principio se espera que la gente compre el producto sin medírselo pero en el dado caso que se tuviera que hacer porque no es una en el caso que se tuviera que hacer ese producto debe ser desinfectado y puesto en una cuarentena o sea no puede quedar ahí en circulación tienen que guardarlo así se está haciendo en otras ciudades y así se debe hacer también acá para evitar que la gente se pueda contagiar a través de la ropa ahí viene precisamente la otra pregunta ligada a esa y es el tema de los cambios en caso de que yo no pueda probarme la prenda en el centro comercial y mirar que si se me ajuste que si me quede bien ¿me la puedo llevar a la casa y cambiarla más adelante? pues la política de cambios debe acoplarse a lo que está aconteciendo en este momento y seguramente si se va a hacer un cambio de una prenda se debe desinfectar la prenda y poner en cuarentena también como se haría si se estuviera midiendo ahí tenemos unos de los limitantes fuertes que vamos a tener durante toda esta época del COVID-19 porque pues nos va a tocar acoplarnos a cosas diferentes seguramente tomando medidas y buscando la posibilidad de hacer la compra con el menor contacto posible para evitar cualquier tipo de contagio claro que sí quería preguntarle ¿hay algún procedimiento especial o va a funcionar exactamente igual para estos días que vienen tres días sin IVA? ¿hay algún tipo de recomendación para esos días? bueno ya eso va a ser pronto llegará esa fecha seguramente ese día va a ser un día de mucha más demanda y obviamente los centros comerciales tienen que cumplir rigurosamente las medidas de los protocolos aún en esos días entonces la idea es que las personas pues se programen inclusive si pudieran hacer citas con los diferentes establecimientos comerciales sería maravilloso y obviamente hay que hacerlo en forma ordenada y recordar que el comercio empieza a las 12 del día pero que puede estar trabajando hasta las 12 de la noche y muy seguramente en esa primera fecha pues vamos a ver que el comercio va a estar abierto inclusive hasta más tarde de la fecha mencionada dado que muchas personas van a querer aprovechar para comprar pues con un 19 menos por ciento en el costo que sería de gran ayuda para todos los que requieren comprar cosas claro que sí y usted ha hablado de un tema importantísimo el tema de los horarios porque eso también es una modificación y va a cambiar también el ritmo de las personas para que vayan a comprar para que vayan a los centros comerciales y extender ese horario sobre todo por la noche hablando del transporte público del tema de seguridad así es nosotros llevamos muchos años hablando del Bogotá 24 horas porque pues la infraestructura ya está dada y nuestro Bogotá 24 horas original pues era en condiciones sin COVID de tal manera que la gente pues podría hacer las compras durante el día o durante la noche esto generaría más empleo generaría más seguridad y pues obviamente la movilidad de la ciudad sería más fácil porque recordemos pues que Bogotá tiene temas de movilidad complejos que hoy no se están viviendo pero que en condiciones normales pues son un nudo complejo de manejar y más con las obras que se vienen para Bogotá porque la construcción del metro la ampliación del transmilenio pues van a afectar la movilidad de la ciudad de una forma muy importante y por eso nuestro tan ansiado Bogotá de 24 horas hoy en día tendremos horarios no convencionales horarios nocturnos que es en los que nos vamos a tener que mover vamos a aprender seguramente esto nos va a permitir generar una cultura de compra nocturna y también pues es el ejercicio ideal para poder preparar la ciudad para que tenga la seguridad que se requiere para que la gente salga con tranquilidad y obviamente el tema de movilidad también se requiere tener transporte público para las personas que trabajan en los establecimientos comerciales y para los compradores entonces este va a ser un reto muy importante del cual debemos salir victoriosos y aprender a manejar las horas de la noche también claro que sí usted tocaba antes de la pausa otro punto importante es el tema de la tecnología que han tenido que invertir los centros comerciales mucho en esto para tratar de llegar a esta reapertura en qué se ha invertido exactamente puede haber algunos pedales para dispensar el desinfectante y que no se toque que no lo tengan que tocar las personas que otros temas que otros temas tecnológicos se han tenido que implementar pues hay como medir la asistencia de las personas en tiempo real midiendo el calor de las personas cuando entran o cuando salen hay algunos software que alcanzan a leer si las personas tienen una temperatura anómala o sea tienen más de 37 grados y eso inmediatamente pues genera alarma para que a esa persona le pida que se retira del establecimiento comercial la verdad en termos de tecnología al respecto hay avances muy importantes además de que al estar caminando por los diferentes pasillos vamos a encontrar muchos de ellos como usted bien lo decía la posibilidad de desinfectarse en el camino o sea van a haber unas barras donde la gente puede aplicarse desinfectante o lavamanos donde se van a poder lavar las manos y la gente pues estar tranquila porque esta situación también nos genera algo de paranoia ya uno toca cualquier cosa ya uno queda con la necesidad de hacer un aseo rápido de sus manos para evitar cualquier posibilidad de contagio y eso está bien porque aquí no vamos a pecar por exceso sino por defecto entonces el exceso está bien debemos cuidarnos lo más posible ¿qué le dicen ustedes desde FENALCO a la gente precisamente porque hay mucho temor mucha gente y me lo han dicho dicen no yo así se pueda no voy a un centro comercial porque definitivamente es un riesgo bueno el mensaje para la gente es claro la verdad es que quien no tenga necesidad de salir es mejor que se quede en su casa para evitar posibilidades de contagio y quienes vayan a salir hay que entender que es responsabilidad de cada quien cada uno nos tenemos que cuidar debemos tener el tapabocas tener la protección de los ojos y tenemos que estarnos lavando las manos o desinfectando las manos continuamente no pegarnos no acercarnos demasiado a las otras personas cuando asistan a los centros comerciales van a tener una sensación de seguridad al contrario de lo que podrían estar pensando porque los centros comerciales están con un ejercicio de asepsia desde el ingreso importante donde la gente va a entrar al centro comercial totalmente limpia recién medida su temperatura le verifica que tenga las medidas de seguridad sanitaria o sea el tapabocas y las gafas para evitar que se le pueda contagiar cualquier cosa y en la medida que van recorriendo los centros comerciales van a ver que está absolutamente espaciado que todo está divinamente demarcado por qué lado se dirigen en un sentido y al otro lado al otro costado de los diferentes pasadizos van a encontrar la posibilidad las indicaciones para venir en la dirección contraria entonces no se van a topar unas personas con otras y esto pues genera una tranquilidad que hoy en la calle no se consigue entonces nuevamente el centro comercial se convierte en un lugar donde la gente va a estar haciendo su actividad de forma responsable y con tranquilidad quiero hacer precisión en ese punto ¿hay aparte del tapabocas otro elemento que tenga que ser obligatorio para ingresar al centro comercial? No, en el centro comercial les van a exigir que tenga el tapabocas muchas personas utilizan las gafas también lo cual está bien pero lo que es indispensable lo que es una exigencia es el tapabocas puntualmente Perfecto quiero preguntarle ya dejando de lado un poco el tema de los centros comerciales por el resto del comercio en Bogotá las tiendas los otros comercios ¿cómo avanza ese proceso también de reactivación porque ya se había permitido al menos de una manera progresiva que muchos de ellos funcionaran pero es un proceso bastante largo? Sí el comercio de puertas a la calle o los centros comerciales de puertas abiertas de cielos abiertos también ya están listos para abrir sus puertas todos vienen trabajando y venimos trabajando desde FENALCO con ellos desde hace bastante tiempo en el tema de los protocolos protocolos que han sido muy interesantes porque dependiendo del sector cada quien sabe dónde tiene riesgos y la idea es atenderlos antes inclusive que se los pida cualquier autoridad los diferentes establecimientos comerciales están con los protocolos de aseo de superficie donde tengan contacto las personas y la opción de que la gente sienta esa misma tranquilidad cuando ingresa al centro comercial y se pueda hacer el aseo de sus manos con un gel antibacterial o con alcohol y poder hacer pues su visita con tranquilidad hoy están los establecimientos comerciales preinscribiéndose a espera después de que nos permitan hacer ojalá esta misma semana un piloto con ellos y que a partir del 15 de junio pues puedan empezar a laburar de manera responsable respetando ese aislamiento social y también el aforo no se nos olvide que es una persona cada 5 metros cuadrados de exhibición dentro de los locales ahora estamos hablando de cualquier sector preguntaban mucho por el tema de los salones de belleza por el tema de los restaurantes que se va a hacer bueno los salones de belleza ya están importa de que se puedan reiniciar las actividades con ellos se han hecho un trabajo muy importante de bioseguridad unos protocolos muy serios inclusive firmas internacionales nos han apoyado en este tema y la verdad es que los centros de salud o sea todos estos salones de belleza vienen trabajando desde antes del coronavirus en temas de protocolos de seguridad pues porque para ellos es muy importante ese aseo que de todos modos pues hay un contacto muy cercano y se requiere ese control entonces ellos están muy adelantados ya listos para abrir el tema de los restaurantes todavía le falta un poco todavía no pues hay muchos protocolos hay muy buen trabajo pero todavía no nos han hablado de permitir que se reactive este sector de la economía que es tan importante y que ya vemos que si se puede en otros países ya lo están haciendo y lo están haciendo de una manera juiciosa y ordenada que aquí también lo podemos hacer y esperemos pues que rápidamente nos permitan continuar con estas actividades de forma responsable porque esta también es una industria muy importante todo lo que tiene que ver con ese sector turístico la gastronomía en Bogotá es muy importante entonces hay que tratar de lograr que se logre que sea esa apertura ya para terminar la fecha cuando se espera que finalmente los centros comerciales todos los centros comerciales ya estén en funcionamiento al menos con todas estas medidas esperamos que a partir del próximo 15 se pueda empezar a abrir eso es lo que nosotros estamos pues anhelando en este momento creo que así va a ser en la medida que los centros comerciales estén con sus establecimientos al interior registrados van a poder abrir con más facilidad porque es que recordemos que el centro comercial recibe la autorización y queda en la en cabeza del gerente del centro comercial la responsabilidad de que los almacenes del interior tengan el permiso para poder estar abiertos porque si por algún motivo abre algún establecimiento comercial sin el permiso pues van a cerrar el centro comercial entonces es muy importante tener todos los establecimientos comerciales cumpliendo con todos los reglamentos y de esta manera nos estamos cuidando a todos pues doctor Orrego le agradezco por estos minutos aquí en Coble Noticias haciendo precisión sobre todos esos temas importantes que le interesan a la gente porque muchos de ellos sí quieren regresar a un centro comercial quieren ingresar sus compras pero evidentemente con todas las medidas de bioseguridad claro que sí muchas gracias y recordemos que lo que sigue es el día del padre hay que ir a comprarle cosas a los papás claro que sí pues escucharon ustedes Juan Esteban Orrego presidente director de FENALCO Bogotá Cundinamarca hablando sobre este tema de los centros comerciales esta reapertura progresiva que se está realizando al menos un plan piloto que ya se hace en la capital del país esperaremos que todo funcione bien y que todo vaya bien para el beneficio de la gente y por supuesto de los comerciantes que han visto afectada su economía en medio de esta pandemia gracias por su compañía en numeral centros comerciales arroba cable noticias arroba la otra cara C ¡Gracias!